Nosotros ya quedamos pocos. Yo no quiero traer ninguna solución porque la verdad es que todo esto me produce muchas contradicciones. Me produce muchas contradicciones sobre todo pensar, me gustaría estar tan contenta y decir bueno, nuestra generación, bla, 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 que adhiero a todo lo que dijeron. Pero me preocupa porque nuestro discurso que queremos, nuestro discurso, nuestras acciones, nuestra memoria, que también soy de esa generación a la que se refiere Chana, ¿por qué no llevamos a los demás? ¿Por qué no perforamos otras capas de la sociedad que también les tiene que gustar nuestro discurso? Que también les tiene que gustar la memoria, también tiene que apoyar a eso. ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué tanta gente que votó en ese 51% a Macri también está de nuestro lado, pero no nos votó y no nos elige? ¿Qué pasa con nuestro discurso? ¿A quién le hablamos? ¿A quién nos dirigimos? ¿Con quién conversamos? ¿De qué manera nos comportamos? ¿Cuáles son nuestras conductas que nos hacen que otros compañeros que estarían de nuestro lado no lo están? Solamente, yo también estoy contenta de esa generación, pero me he preguntado muchas cosas a lo largo de todos estos años. No me esperaba tener un kirchnerismo, no me esperaba tener estos 12 años, como dice la Inés, en los que también me sentí feliz y me sentí contenida. Pero también observé muchas cosas que me disgustaban, muchos compañeros lastimados, mucha gente que no se acercaba, mucha gente que la cansamos, discursos que se vaciaron. Solamente llamo a reflexionar sobre esto, no tengo la verdad, pero son las cosas que me siguen preocupando y produciendo contradicciones con respecto a la construcción política. Esto me parece que es algo que tiene que estar dentro de carta abierta, porque es un espacio amplio, quizás no les gusta lo que les digo, pero es algo importante que tenemos que reflexionar. Además, estamos en un momento que hay otras, siguiendo con esto, hay otras cosas que debemos preservar realmente con inteligencia, no con eslogans, ni con marchas, ni con cantos. Creo que es con inteligencia. Acá tenemos que preservar el trabajo enorme que se ha hecho en la Biblioteca Nacional. Tenemos que preservar los archivos de la memoria. Tenemos que preservar que se sigan juiciando a los que nos ciden, que mataron a tantos de nuestros compañeros y hermanos. Tenemos que preservar muchísimos lugares con inteligencia. No se los pueden, no podemos defenderlos con un eslogan. Tenemos que estar, tenemos que estar en los juicios, tenemos que estar en las bibliotecas, tenemos que estar en las reuniones, tenemos que estar en los centros culturales, en el enorme tejido social que se ha conformado a partir del kirchnerismo. Pero tenemos que pensar cómo seguimos hablando, cómo seguimos comportándonos con los demás y entre nosotros. Esto es solamente lo que quería decir y pensemos solamente cómo seguir preservando, no lo conquistado en términos generales, cosas concretas que no pueden ser derivadas. Gracias. 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 Gracias.